Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una jornada más de trabajo, una jornada más de labores. Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a la oración del día de hoy para agradecerle a Dios Padre Celestial lo maravilloso y bueno que es con nosotros. Vamos a compartir entonces la pantalla, mis niños. Para dar inicio a la oración de la mañana. ¿Qué pasó? Ok. El día de hoy vamos a dar gracias, mis queridos estudiantes, por ese amor infinito que Dios da a todos los niños del mundo. Y lo vamos a realizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, Doménica, lea las intenciones. Por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Por todos los padres y madres de familia, para que Dios los bendiga con el trabajo de cada día. Por lo que se sienten tristes y solos, para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante a pesar de los problemas. Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer la reflexión de hoy. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios que nos quiere enseñar? Dice, mira en los niños el futuro. El futuro de la humanidad. Procura, por lo tanto, ser solidario con las actividades que benefician a los niños. Piensa en cada uno de ellos. Podrías ser un hijo querido de tu corazón. Colabora en la recuperación de los niños difíciles con tu ejemplo digno y noble. En todos los sectores, los niños son el futuro y por eso es necesario asistirlos atentamente en sus necesidades. Tienen de ustedes, tienen familiares, tienen niños pequeños en su casa, ¿verdad? Y a la edad que ustedes tienen, dicen, ay, que este niño es fastidioso, que me molesta, que me persigue, que no me deja tranquilo. Pues mire como Jesús los invita a ustedes a que piensen en cada uno de ellos. A pensar en esos niños. Ustedes van a decirme a mí, pero yo también soy pequeño, yo todavía también me considero. Sí, está bien, pero hay más pequeñitos que ustedes, que son los indefensos, ¿verdad? Que son los que Dios quiere que protejamos, que lo ayudamos a él a protegerlos, ¿verdad? Hay tantas cosas que hoy en día suceden, suceden a los niños, ¿verdad? Tanta maldad que los rodea y lastimosamente, este, muchas personas le llegan a hacer daño sin mirar las consecuencias de esto, ¿verdad? Que sí, vamos a seguir. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales en el reino, porque de los tales es el reino de los cielos. Usted que está aprendiendo a amar a Dios, usted que está aprendiendo a amar a Jesús, enséñele a esos niños que Dios es todo, que Jesús es todo. Que si necesita estar al lado de él, usted podría guiarlo. Usted también puede ser vocero de eso, porque usted ya está grandecito, ¿verdad? ¿Y quién es más que ustedes para enseñarles a los más pequeñitos el amor de Dios? Los niños son importantes para Jesús. Los niños, todos, todos los seres humanos son muy importantes para él. Ustedes en esta edad son muy importantes para él. Bien, vamos a decir entonces la oración que nuestro Padre Celestial nos enseñó. Por favor, Cisneros, tenga la amabilidad, Padre Nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro que está en el diciembre, 22 de diciembre, santificado, sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, haz tu ventana tierra, como decían. Venga, hoy nuestro Padre cada día. Con el amor de nuestras ofensas, como también nosotros que nos demandamos a los que nos ofenden. No nos quedan las condiciones que cuidan los demás, amamos. Amén, muy bien Señor Contreras, Dios te salve María Dios te salve María bien aire de gracia es contigo bendito el Señor bendito el Señor Santa María Madre de Dios Amén, muy bien seguimos Señor Corella, Sagrada María Sagrada María Vos esclavos y con vuestra licencia pasar este día voy, no permitas Madre mía, por tu inmaculada concepción que caiga en pecado mortal y muera sin convención y vos como mi buena madre, dame tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén, ok mis estudiantes, el día de hoy hemos culminado lo que es la oración y vamos a dar una pauta para ver la asistencia de ustedes en la sala se encuentra Maya, Bautista, Beltrán Beltrán, Bravo Castro Cárdenas, Ceballos Itán, Ceballos Porto Carrero Contreras Corella Gamboa Guerrero Holguín Lara Lecaro Mantilla Mina Moreno Pérez Romo Solor Sano Pinargote Valencia Itati Vélez Moreno Ana Villao Vinces Cisneros Cisneros Pregunto ¿Se encuentra Mateo? No se encuentra Mateo ¿Verdad? ¿Se encuentra Maite Solor Sano? No Sí, mi yo siento temprano Ya, listo ¿Se encuentra Domínguez? Domínguez Domínguez no está ¿Verdad? Entonces no está Domínguez y no está Mateo Ok, listo Vámonos ahora queridos estudiantes con el minuto cívico así que de igual manera vamos a proceder a hacer lo siguiente se les pide por favor por favor estudiante ponerse de pie ya es una orden la institución al cantar el himno nacional del Ecuador entonces todos nos ponemos de pie por favor y nos enfocamos de tal manera que se vea que nuestra postura está bien vamos todos de pie chicos vamos todos de pie vamos por favor todos de pie no le escuché Cisneros mande que se me paga un minuto para irme al baño rápido ya vaya rapidito pero viene rapidito vamos todos de pie gracias todos de pie estoy revisando las cámaras por favor todos de pie ok nos vamos al minuto cívico el día de hoy 7 de mayo vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional todos con la mano en el pecho por favor de pie manos en el pecho si compartí el audio creo que no compartí el audio ya déjenme compartir el audio ok listo no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 lo importante que es conocernos conocer mis fortalezas, mis virtudes verdad, si recuerda la primera clase que se conocieron un poquito más ustedes de cómo son, qué les gusta, qué no les gusta luego aprendimos lo importante que es escribir lo importante que es escribir lo importante que es reflejar la historia de la escritura conocer por qué escribo de dónde vino, quién dijo que escribiera Mande, dígame dígame Cisneros Tengo que pagar porque me sacó su ya, ok, ok un ratito hágalo hasta que le cuaja bien el internet seguimos, entonces hoy vamos a aprender en cambio sobre la diversidad de cultura cuántas personas diferentes a nosotros vemos el día a día, por ejemplo a ver, ¿qué me dice? ¿qué diversidad cultural existe en nuestro alrededor? si hay personas de otra cultura cerca de su barrio de su hogar si hay por ejemplo las personas que tienen las tienditas que vienen de la sierra o las personas que vienen de Esmeralda o también esas personas ahora que tenemos migrantes de otros países que vienen de dónde de Venezuela o Colombia o Perú exacto mire usted cómo hay diversidad cultural en el mundo pero también y con ellos yo vi una noticia que vinieron estadounidenses y con ellos nosotros aprendemos de su cultura y ellos aprenden de nuestra cultura exacto y si no tuviéramos esa oportunidad de conocerlos de preguntarles de hablar con él cómo lo podríamos hacer leyendo qué cosa libros leyendo escritos ¿verdad que sí? así los conocemos aprendiendo de él por ejemplo si yo quiero saber cómo es Brasil pues yo voy y averiguo busco los textos ahora ustedes que tienen la oportunidad de bueno en los tiempos de nosotros no tanto de averiguar en el internet ¿verdad que sí? de cómo cómo son los países cómo es su cultura cómo es su forma de ser entonces vamos a seguir conozcamos nuestra cultura y nuestros ancestros diversidad ¿qué es diversidad? la diversidad de culturas refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que por ende forman parte del patrimonio común de la humanidad según la UNESCO la diversidad cultural es para el es para el género humano tan necesario como la diversidad biológica para los organismos vivos ya usted cuando dice uy que hay diferentes tipos de aves si ha visto que hay usted sabía que en nuestro país es diferente hay cantidad de millones de aves entonces esos son los organismos vivos pero nosotros tenemos en nosotros en el ser humano se llama diversidad cultural ok perdón seguimos aquí todavía no terminé de leer es definida como la variedad de diversas características sociales y en el contexto educativo que se presenta en diversas culturas la política para la diversidad el objetivo de esta política es posicionar la educación intercultural en todas las escuelas y colegios del sector oficial privados del país en nuestro país no existe una escuela que diga solo blancos o solo guayaquileños o solo este esmeraldeños o solo quiteños no en nuestro país existe la diversidad cultural en las aulas pueden venir de la sierra de donde necesiten estudiar pueden venir a nuestra institución y y pasen las instituciones de todo de todo nuestro país por favor le pido Holguín présteme atención presten atención a lo que estoy hablando por favor seguimos la vitalidad de la cultura colombiana radica precisamente perdón la cultura radica en su diversidad bueno ahí no le cambié es ecuatoriana pues no en su diversidad el patrimonio más valioso en nuestra nación es afro ecuatorianos raizales bueno nuestros pueblos indígenas generaldeños y toda la diversidad que tenemos verdad nuestra gente campesina los mestizos comunidades originadas en migración externa y enriquecen el mosaico de nuestra cultura del país la inclusión educativa alguien sabe lo que es la inclusión educativa ha escuchado este término anteriormente de la inclusión educativa no si se ha visto que ahora en las escuelas hay niños este con necesidades especiales que están estudiando con nosotros es que nosotros nosotros tenemos que incluirlos en trabajos exacto esa es la inclusión vernos por iguales es un enfoque educativo basado en el respeto a la diversidad de los estudiantes todos somos diferentes y por esa diferencia no puedes decir ay no te lleves con ella no te lleves con él porque él no es de aquí él habla como serrano o él habla diferente o él es enfermito no, no, no esos términos ya no existen en nuestro país no deben existir nunca en su diccionario busca que el niño y la niña crezcan en un ambiente democrático y participativo que permita construir un proyecto de sociedad donde la diversidad la cooperación la tolerancia mire este valor tan importante la tolerancia y la libertad sean los valores sean los valores que lo definan la tolerancia ser paciente y escuchar y ver así no me parezca a mí así no me parezca saber ser discreto callado y no decir ay y este que se cree que no sé qué no sé cuánto y que sí que hay unos unos niños que expresan por ejemplo este serrano no 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 podemos definir a ninguna persona de esa manera es nuestra diversidad es nuestra cultura ¿qué es el multiculturalismo? es un término polisémico que está sujeto a diversos espacios y a veces y a veces contradictorias interpretaciones en un sentido meramente descriptivo designa la coexistencia de diferentes culturas en una misma entidad política territorial pero puede tener un sentido prescriptivo normativo y designar diferentes políticas por otra parte el multiculturalismo es también una teoría que busca comprender los fundamentos culturales de cada una de las naciones caracterizadas por su gran diversidad cultural ok entonces mis niños como ustedes se pueden dar cuenta hemos hablado de muchos conceptos hemos hablado de muchos temas ¿verdad? hemos hablado de de lo que es este diversidad de lo que es política diversidad de lo que es inclusión educativa y el multiculturalismo y en todas ellas indica ¿qué? ¿qué? ¿cuál es el contexto? el transformo el transformo que tenemos que aceptarnos ¿verdad? porque cuando usted eh quiere hacer amistad con alguien usted no le dice ah tú eres de la sierra discúlpame pero yo no me llevo con los de la sierra yo solamente me llevo con los de la costa ¿verdad? que no hacemos eso ¿no? y tampoco criticamos a las personas por su forma de ser por su forma de vestir yo he visto muchas muchas adolescentes que ahorita esta plataforma del TikTok ¿verdad? conlleva a realizar esos bailes unos que son un poquito fuera de contexto y otros que son graciosos bonitos pero hacen mofa ¿verdad? alguna vez yo vi a una persona indígena se podría decir con esas faldas que utilizan con esa ropa que utilizan que había hecho un TikTok y bueno como ella estaba vestida de una manera diferente a la de ciertas personas pues hicieron burla de eso y no puede ser posible o sea no se hace burla de las personas que andan enseñando las piernas que andan enseñando el cuerpo ahí si es lindo hermoso y bello y se hace burla de la tradición y cultura de alguien que si alguien dice bueno mi cultura me dice que yo me tengo que poner hasta acá la falda y me tengo que poner esas cintas aquí me tengo que poner esas cadenitas pero sigue siendo persona sigue siendo ser humano y no se le puede discriminar si me hice entender si están entendiendo lo que estamos trabajando si o no por favor opine hay que respetar a las culturas y hay que respetar como son las personas hay que respetarnos porque todos tenemos sentimientos hay que incluir a todas las personas y incluir a algunas culturas ok si de repente por ejemplo vamos a suponer bueno no no vamos a suponer nosotros tenemos aquí compañeros nuevos verdad quien ya ha prestado ha prestado este ayuda a sus compañeros nuevos quien le ha dicho oye mira este cualquier cosa avísame cualquier cosa yo puedo apoyarte cualquier cosa o ese compañero nuevo le ha preguntado y usted le ha dicho si está bien vamos a ver quien quien ya ha hecho interacción con los compañeros nuevos cuénteme señor Jesús quien ha hecho interacción con usted con quien ha hablado ya con Matías Cisnero Jesús Contreras creo que Jesús Contreras verdad ajá a ver Contreras no habla de usted con nadie con ninguno de sus compañeros con la compañera Tatiana con la compañera Tatiana ah muy bien ella le ha prestado la ayuda que usted ha requerido en su momento muy bien eh compañero Cisnero con quien este usted ha hablado de su curso con Juan Romo y no me equivoco creo que era Jesús Jesús Mina Jesús Mina muy bien ellos le han prestado ayuda en su momento muy bien usted se ha sentido en este momento así como que un poquito relegado un poquito fuera de contexto o algo por el estilo todo bien eso muy bien señorita Lara usted ya tiene amistad con alguien aquí de su curso con quien tiene amistad ya cuénteme con Maite Maite Moreno ah ya muy bien y la señorita Belis con quien ha entablado algún tipo de amistad mis vamos esenciales o o no por favor está interviniendo la señorita Belis Bustamante espérese un ratito dígame Belis con Amaya y con Tatiana Amaya y Tatiana Tatiana Cárdenas Tatiana ah ok muy bien eso está bien entonces imagínese dígame usted en algún momento ellos le dijeron a usted de qué ciudad eres para hablar con usted o de qué ciudad vienes o cuál es tu religión o cuál le preguntaron algún requisito para poder ser amiga de usted verdad entonces lo están aceptando a usted están aceptando a su persona sin mirar lo que tenga su contexto su entorno su nivel social ni nada por eso eso es aceptar la diversidad verdad porque puede ser que él piense diferente a ustedes también en el pensar también hay diversidad todos no pensamos iguales porque si todos pensamos iguales imagínese cómo sería el mundo ok entonces qué bien vamos a hacer lo siguiente aquí usted tiene dice hay que desarrollar organizadores présteme atención que estoy indicando lo que va a hacer hay que desarrollar organizadores gráficos sobre lo apreciado en la diapositiva entonces una pregunta usted qué está viendo nosotros seguimos viendo la diapositiva que se llama la revolución liberal ajá pero y desde antes no me dicen nada pero es que nosotros creíamos que estábamos pero si he estado hablando a cada rato de la multiculturalidad y no me dicen hasta eso sí hasta diferentes ah ya listo ya entonces miren ahí sí pueden ver el organizador gráfico si lo ven ok chicos entonces como les iba diciendo este organizador gráfico aquí en el centro mira que le estoy explicando esto se realiza a mano no quiero a computadora a mano sí sí me está escuchando verdad usted imprime el organizador gráfico aquí en el centro pone la palabra diversidad cultural y aquí en los laditos usted comienza a escribir las ideas de diversidad que hay aquí expresadas en la diapositiva si me está entendiendo si entendió si me cachó la idea sí eso eso sería eso sería eso sería como tarea exacto porque ahorita vamos a hacer los liber works que están aquí ok ya listo vuelvo a repetirle esto de aquí se lo realiza a mano qué tema va a poner aquí en el centro qué tema va a poner diversidad cultural diversidad cultural exacto aquí lo dice aquí está diversidad cultural y en sus extremos qué va a poner los y las ideas que están en las diapositivas ya listo tienes una pregunta dígame tiene que ser en sí ese organizador o podemos buscar otro modelo a ver déjame ver si es que en su momento les puse a ustedes aquí se talle no si puede utilizar el que usted quiera si usted quiere buscar otro organizador hágalo hágalo tiene la libre opción pero tiene que llenarlo a mano si me entendió a mano ok dígame por ejemplo aquí usted puede poner en el primer cuadrito podría poner qué es diversidad cultural aquí qué es multiculturalidad acá puede poner otro concepto todo lo que he aprendido durante lo que he hablado ok dónde está todo eso ya está en su plataforma del modo necesito por favor que ingrese a la plataforma fuera